Después de que varias amenazas de bomba se reportaran en tres unidades educativas del norte de Guayaquil, dos estudiantes del establecimiento educativo ubicado en la Tarazana, donde se realizó la tercera llamada de alerta falsa, fueron rastreados por parte del ECU-911. Fueron unos menores de edad en un centro educativo. Hay recursos del Estado que se mueven para este tipo de emergencia. Uno de los chicos, quien prestó su celular, se libró de la sanción, pero el segundo joven no corrió con la misma suerte. Lleva trabajo comunitario, inclusive el traslado de una unidad a otra. Tiene que pedir disculpas públicas. Pero como estas falsas llamadas, en Guayaquil el ECU-911 ha recibido 17 alertas ficticias, mientras en el país ya llegaron a 55, algunas de las cuales fueron hechas desde cabinas telefónicas. Por su parte, la fiscal Patricia Morejón aseguró que este tipo de sucesos que generan caos en la ciudadanía no deberían seguir ocurriendo e hizo hincapié en las sanciones. Ponga en estado de terror a la población con actos que pongan en peligro la vida, la integridad personal de las personas. Tiene una pena privativa de libertad de hasta 13 años. Entre tanto, el gobernador del Guayas pidió a la ciudadanía que mantenga la calma y que se informe únicamente por medio de fuentes oficiales. Estefanny Camacho, Noticiero 1